Lima es más que la Lima que normalmente conocemos. Lima también es altura, cascadas, montañas y aventuras. Hoy yo quiero mostrarte que muy cerca de la capital limeña, hallarás un lugar mágico, rodeado de paisajes hermosos y de un aire puro. Por ello quédate y disfruta con nosotros el maravilloso viaje que hicimos a una de las provincias más visitadas de nuestro país. Partimos a las 6 de la mañana desde Lima, Carabahí o kilómetro 22. Ahí podrán ver una fila de transporte que te llevan hacia Canta. El costo promedio es de 20 soles y el trayecto dura una hora y media. Nosotros nos tomamos un desayunito ahí y arrancamos nuestra aventura hacia Canta, el paraíso limeño. Hola, ¿qué tal amigos? Llegamos a Canta, un lugar muy cerca de la ciudad de Lima. Exactamente, llegamos a la provincia de Canta, que está ubicado justo en el valle del río Chillón, donde está a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ir también a Orajillo, que está muy cerquita aquí de Canta y que vamos a poder mostrarles todo el recorrido que vamos a tener. Canta es un pueblo andino situado a 101 kilómetros del cercado de Lima. Cuenta con sol casi todo el año, paisajes y parajes naturales idóneos para el turismo. Después de haber estado en la plaza principal de Canta y también de haber comprado unos ricos helados artesanales, yo me pedí de queso helado. Yo me pedí de fresa, que está súper bueno. Así es, nos estamos dirigiendo hacia Orajillo para ver una de las cataratas principales que tiene esa provincia. Este es el recorrido junto con Alfredo, que estamos caminando hacia Orajillo. Hay que recalcar que lo pueden hacer a través de cualquier vehículo desde la ciudad de Canta. Siguiendo hacia nuestro destino, no podemos dejar de resaltar este recorrido tan hermoso, los paisajes que tiene. ¿Qué cosa no podemos dejar de resaltar, Alfredo? Dime. La flor y la fauna, hermano. Mira todo este paisaje. Caminando, caminando hacia nuestra primera ruta, directo a Orajillo, hemos visto que está la cabaña de Orajillo, que es el primer restaurante que está en esta caminata o en esta ruta rumbo al pueblo de Orajillo. Bueno, gente, llegamos a Orajillo. Llegamos justo, estamos a los pies de su iglesia principal, como ahí los tienen. Y lo atractivo también, como sucede también en la misma capital limeña, es que su arquitectura también se entrelaza con el tiempo de la colonia. Llegamos justo, estamos a los pies de su iglesia principal, que es el primer restaurante que está en esta caminata. Y bien, amigos, en esta oportunidad vamos a poder hacer un tour en Cuatrimoto, donde vamos a poder tener esta hermosa aventura. Es así, amigos, que estamos justo en la entrada para ir a la catarata Velo de la Novia, que hemos venido en el recorrido a través de Cuatrimotros, donde lo hemos pasado muy, pero muy genial, ¿sí o no, Alfredo? Bueno, genial, genial. Recalcando que la entrada está a dos soles 50 para adultos y un soles 50 para niños. Y bueno, es súper chévere. Sí, es muy chévere. Hemos venido en Cuatrimotros y ahora estamos a punto para que ustedes puedan ver lo que es el Velo de la Novia. Miren nada más qué hermoso recorrido. Tenemos Velo de la Novia en todo su esplendor. Gente, digamos, una de las cataratas más representativas de cantación. La catarata Velo de Novia es la más conocida aquí en Canta por ser natural y por ser de mayor altura y extensión. La entrada es de dos soles 50, donde puedes llegar en Cuatrimotros, en caballo o a pie. Una experiencia inolvidable. Eso sí, mucho cuidado si quieres adentrarte en la cascada, porque si no te puede pasar lo que me pasó a mí. Bueno, gente, ya vamos a partir ya. Ya estamos por las 4 y. Y nada, pues fue muy divertido estar aquí. Y nada, espero que ahorita nos vamos a la otra catarata. Y ya, pues vamos con más... Vean. Es decir, amigos, que ahorita estamos ya con mascarillas, porque justamente hemos llegado a donde hay más concentración de personas que aprovechan para poder acampar, para poderlo pasar en familia. Y nos dirigimos justo hacia la catarata de Lucle. Y es decir, amigos, que nuestra travesía, nuestro paseo, culmina en la catarata de Lucle, que está ubicado justo al costado de nosotros, Obraquillo Canta. Canta, Alfredo, emoción total, sí o no, llegar hasta aquí. Impresionante, es un trixazo, la verdad. Desde las 4 y motos, llegamos aquí, caminamos 5 minutos para llegar aquí a la catarata y nada, es muy bonito. Y chicos... Recomendado, recomendado. Recomendadísimo. No es mucho presupuesto que gastan en realidad. Así es, bueno, recalcarnos que nosotros venimos en 4 y motos, pero también lo pueden hacer a caballo. O a pie también, si gustan. O a pie también, normal. Para eso como ya... Y acá la tenemos, amigos, a la catarata Lucle. Es así, gente, que llegamos al final del video con la visita Canto, Obraquillo, la catarata Velo de la Novia y la catarata Lucle, que está a nuestro costado. ¿Qué te pareció, Alfredo? Me pareció muy interesante todo. La caminata, las cataratas, las cuatrimotos, ir a la plaza, las artesanales, la comida, los platos típicos y súper bueno. Interesante. Así es, así que gente, no se olviden de poder seguir también a Periódiforme Digital y también en YouTube. Así que nos vemos en un próximo video que vamos a estar recorriendo las diferentes partes de nuestro territorio peruano. Hoy en día, cerca de la capital limeña. Seguiré más videos y sigan en Instagram. Andrés Sumer, 98. Gracias.